Bueno, si quieres conseguir las mejores monedas de FIFA 22, tienes que ir a BuyFIFACoins, es el sitio más fiable para comprar monedas de FIFA 22 y sobre todo al mejor precio y de la forma más segura, así que ¿a qué estás esperando? Y aparte utiliza el código de descuentos hoy para un 5% de descuento adicional. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, espero que estéis genial y hoy venimos con la review de un showdown que ha salido hoy, que es Origi, ha salido Origi y Mason Mount, Liverpool contra Chelsea, creo que es en la Carabao Cup, se juegan la final, ¿vale? Y han salido esos dos showdowns, directamente Mason Mount me parece un robo de SBC, no destaca en nada, encima 4 y 3 o una cosa así y creo que ni con la subida que podría tener sería interesante, sin embargo, este Origi creo que es una carta que tiene muchísimo potencial. Antes de nada me podéis seguir en mis redes sociales que las tendréis abajo en la descripción y si no pues os las estaré dejando por algún lado creo y también he comprado a este Xavi para probarlo un poquito porque sé que está en la elección de los swap y seguramente más de uno tendréis la duda de qué tal bueno es o no, ¿vale? Creo que me ha costado unas 490, ¿vale? Entonces igual mañana o pasado os subo la review de este Xavi para que veáis más o menos cómo rinde. Eso sí, como adelanto os puedo decir que es un medio centro que defensivamente pues no roba balón, ¿vale? Pero con la pelota en los pies es una maravilla. Pero vamos con el delantero que nos interesa que es con este Divock Origi, jugador del Liverpool, jugador muy mítico ya del Liverpool que le dio una Champions que siempre marca en los minutos finales. Si sois del Liverpool o os gusta el Liverpool directamente este jugador tiene que estar en vuestro equipo, un jugador con mucho carisma. Un 89, muy alto la verdad, encima tiene alto en ataque normal en defensa, diestro y doble 4 de filigranas. Como veis, ritmo casi perfecto y como gane se pone un ritmo tremendo, ¿sabes? Velocidad sprint tendría 99 y aceleración tendría 94-95. La verdad que una vez que ha enganchado la espalda a un rival es muy difícil que la alcancen porque encima tiene ese combo de esa velocidad que tiene más esa fuerza de 90 que es la leche, de verdad. Luego, tema de tiro, posicionamiento de ataque 91, pero he de decir que no me ha gustado tanto cómo se desmarca comparándolo, eso sí, con lo utilizado delantero junto a Griezmann. Griezmann tira muchísimo mejor los desmarques que este Origi, pero creo que con la subida eso se puede apañar. Luego lo que tiene que ver con finalización y potencia de tiro, bien, pero he de decir que me ha fallado alguna clara, aunque también considero que puede ser por el tema de la conexión, que he jugado con una conexión terrible. Pero las fáciles que tiene las mete sin problemas y alguna de las difíciles también va para adentro. Tema de pase es lo que menos me ha gustado de la carta, la verdad que no pasa bien, o sea, le viene justo para dar la pared y que el jugador echa a desmarcarse, pero no esperéis dar un pase filtrado con él porque no lo va a hacer, ¿vale? Pero para dar la pared le sobra. Tema de regate, aquí es donde puede venir el punto negativo de la carta, que viene siendo esa agilidad 87, que en caso de subida se quedaría cerca de los 90, sino con 90, ¿vale? Y he de decir que en ocasiones se nota bien de movimientos, en otras ocasiones se nota un poco grúa, ¿vale? Depende un poco cómo os vaya la conexión en ese partido y cómo le dé al jugador por girar. En estático, es decir, movimientos en parado, gira un pelín mejor que otros jugadores, pero los cambios de dirección rápidos en carrera le cuestan un poco. Pero era previsible, ¿vale? Jugador de 1'89 es muy alto y por lo tanto ese punto podía llegar a preverse, pero bueno, en lo demás, jugador que se mueve decente, ¿vale? Para la altura que tiene decente, pero evidentemente el regate, la stat de regate no es su punto fuerte. Donde destaca mucho es en la velocidad y en el apartado que vamos a continuación, físico, es una bestia, ¿vale? No hay 90 de fuerza, pero parece que tiene más fuerza, se lleva muchísimos balones contra defensa, se gana muchísimos duelos a gente como Varane, que son muy fuertes, ¿vale? Y ese combo de fuerza más agresividad más luego tiene salto, 90 midiendo 1'89 y tiene precisión de cabezazo de 88. Más de una de cabeza vais a enganchar y rasgos, pues bueno, solo tiene clase y jugador de equipo. Así que vamos a ver las imágenes y os digo si para mí merece la pena o no. Muy bien, vamos a comenzar con las imágenes de este Origi Showdown. Un jugador que se caracteriza sobre todo, pues, por la velocidad y el tema del físico. Y el tema de la movilidad, igual es el punto más negativo que tiene la carta, que en determinadas situaciones no se nota tanto y en otras sí, la verdad. Es decir, en definitiva sí que podríamos decir que es un jugador un poquito tronco, pero que al fin y al cabo es un jugador que tiene unas características que no es para jugar como jugadores más pequeñitos tipo Ben Yedder. Es decir, es un jugador que lo tienes que utilizar para meter cuerpo, que eso lo hace muy bien, descargar hacia adelante y que él se vaya en velocidad. Porque aquí, como veis, a los triángulos azules la verdad que llega perfectamente. Eso sí, aquí por ejemplo defino yo porque me mueva el portero y tampoco sabía muy bien dónde tirarla. Pero a los triángulos azules la verdad que llega sin mayor problema. Y bueno, pues los rectos los hace bien, es decir, corre mucho, ¿vale? Y luego la definición no es mala. Es decir, es un jugador tanque, pero que tiene algo de movilidad a diferencia de otros delanteros. Aquí, por ejemplo, la engancha muy bien con la zurda. Previamente la había ganado con la cabeza y eso nos da mucho desahogo porque puedes tirar un zapatazo en cualquier momento y que él la baje con la cabeza. Aquí mirad qué bien le gana a Varane. Pero justo en ese momento pues me pega un lagazo, como habéis podido comprobar en las imágenes. Y pues al final yo lo defino mal. Pero ya digo, en sí, a mí lo que es tema de velocidad me ha gustado bastante porque sí que se nota que se llevan muchísimos balones cuando tú le empiezas a tirar triangulazos. Y luego pues aparte con el tema de la fuerza protege muy bien el balón. Pero hay que saber cuáles son las carencias de este jugador para evitarlas. Porque si pretendes girarte 100.000 veces con él dentro del área, besa por otro jugador directamente porque este no te va a funcionar. Pero sin encambio, si lo que te gusta es aguantar el balón con los delanteros, descargar y que el delantero se vaya. Como aquí por ejemplo, mirad qué bien llega la pelota. Aunque luego pues bueno, la fallo yo. Pero, es decir, el jugador es bastante bueno en lo que hace bien. Pero tampoco le pidáis más de la cuenta. Bueno chicos, pues ya hemos visto las imágenes. Así que vamos a ver qué me ha parecido a mí este Dibok Origi. Jugador del Liverpool, posición en la que lo he utilizado delantero centro. Y creo que no lo tendréis que utilizar en ninguna otra posición, ¿vale? Porque por mucho que corra para banda, creo que se necesitan jugadores un poco más hábiles con la pelota. Que no es el caso de este Origi. Pero, oye, para el delantero centro, en la Premier es una carta más que interesante. Y sobre todo con la posible subida de dos puntos que se quedaría una carta preciosa. Ritmo le vamos a dar un 9.5. Que con la subida perfectamente se podría quedar en 10. Eso sí, acelera. Le cuesta nada, un pelín acelerar. Pero luego en carrera es imparable con el combo ese que os he dicho de ritmo más fuerza es imparable. Pero sí, ha pillado la espalda a los defensas ya que se olviden porque es muy rápido y aparte es muy fuerte. Tiro le vamos a dar un 9 porque, como ya os he dicho, el tiro potente es bastante bueno. El colocado, el tiro de calidad no es tanto porque de efecto tiene 65, es decir, tiene muy poquito. Pero el tiro potente es bastante bueno con ambas piernas dentro del área que es para lo que lo queremos, sobre todo para un delantero. Espero decir que alguna me ha llegado a fallar fácil. Luego el posicionamiento de ataque no lo noto tan top como marca la carta. Pero bueno, a veces sí que te ofreces marques bastante buenos. Y creo que es lo que he dicho al principio, que con la posible subida creo que eso se podría arreglar. De momento el tiro es bastante bueno, es decente, ¿vale? O sea, bastante bueno para las alturas que estamos y para ser un delantero centro que puede ser titular perfectamente en vuestros equipos. Así que un 9. Pase le vamos a dar un 6 porque tampoco le puedo dar más. Es decir, tiene un pase normalito que le basta para tirar la pared y poquito más, ¿vale? Tampoco le exijáis mucho en ese aspecto. Tema de regate, voy a darle un 8. Tiene muy buena compostura, tiene buenos regates para medir un 89, tiene buen control de balón. Pero en lo que es el tema movilidad, giros y tal, hay a veces que le cuesta, ¿vale? No todas, porque es raro, ¿vale? Hay veces que se siente incluso bien, pero hay veces que sí que le cuesta girarse, que es un poco gruguilla. Y las cosas como son, ¿vale? Es un delantero muy alto y se podía prever y la verdad que hay veces que le cuesta girar. Entonces le vamos a dar un 8 porque no es su mejor cualidad ni mucho menos. Tema de físico, un 10, ¿vale? Un 89 más 90 de fuerza, más 90 de salto, más casi 90 de precisión de cabezazo, más 83 de agresividad. Es un bicho, en ese aspecto es un bicho, la verdad. Que es un bicho. Así que poco más que decir. Luego estilo de química se me ha olvidado decirlo, ¿vale? Pero le he puesto rematador porque creo que de ritmo va sobrado. Así le subimos un poquito más el tiro y le potenciamos sobre todo el tema de la agilidad. Y luego vale unas 130k el SBC. Es decir, no es nada caro, considero, para lo que es el jugador. Y creo que con medias que tengáis por ahí repetidas os lo podéis hacer bastante baratito. Incluso os puede salir por unas 100k que por unas 100k. Yo creo que el jugador sí que merece la pena, sobre todo, pues si consigue ese up. Y bueno, calidad-precio, pues como he dicho, le voy a dar un 9. Porque me parece buen SBC. Y nota final le daría un 8,5. Me parece un jugador bastante decente. Que si consigues a su vida, ojito, porque se puede poner un delantero muy, muy interesante para la Premier League. Creo que es el típico SBC que luego una vez que no te lo haces, pues dices, pues necesito un delantero para la Premier. Pues bueno, pues aquí tendréis este Origi. Porque no hay tantísimos delanteros baratos dentro de la Premier, ¿vale? Y Origi sería uno de ellos. Así que yo mínimo os diría que lo podéis probar. Porque es bueno, ¿vale? El delantero no es malo. Pero sobre todo probarlo si se os da bien manejar tipos de jugadores no tan ágiles. Y un poquillo más troncos, ¿vale? Si se os da bien ese tipo de jugadores, a Origi vais a conseguir que explote todas sus potencias, sus virtudes, perdón, que son bastantes. Y minimizaréis sus carencias. Así que chicos, eso es todo. Ahí veis cómo podéis linkearlo, ¿vale? Que si con Luis Vidal, que si con Mane, que si podéis juntar a Sanaporae. También está Fabinho, Winter Wajkart. Lo podéis bajar a la posición de MC y juntarlo con Alexander Arno, o con Roberson, o con Joe Gómez, o con muchas cartas que hay de Liverpool. Porque sinceramente links de Liverpool tiene bastantes. Y luego aparte, pues todos los de la Premier. Así que chicos, si os ha gustado, os agradecería un fuerte like ahí abajo porque ayuda muchísimo a que el vídeo se difunda. Que YouTube ya está haciendo las suyas en cuanto al algoritmo. Ya se nota que empieza a recomendar menos los vídeos. Así que os agradecería muchísimo un like y una suscripción ahí abajo también. Así que chicos, eso es todo y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.